Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Alcaso. Voy a extender la invitación para la siguiente hora. Ahora vamos a tratar de un tema seguro de Alcaso. En el tiempo aquí, vamos a vivir esta temporada, un tiempo atrope de la elección. Cada cuatro años, el pueblo aquí tiene libertad para escoger y cambiar a los gobernantes. La flaga es lo que estamos amando. Es un privilegio de nosotros. Nos hemos visto así. En el transcurso de décadas, nosotros como pueblo nos vamos a apartar de un área de responsabilidad importante con cada uno de nosotros, ciudadanos, instancias, privadas, con todas las áreas de responsabilidad, para la integridad y la moral de nuestro país. Había un movimiento que va a darles un shock, un hobby importante para hacer aquí, por rescatar y hacer un esfuerzo grande en el transcurso para poder incluir. Un grupo tan importante, como mañana, Dios poder, el proyecto aquí para realizar y por tener ese cambio tan sumamente importante de nuestra sociedad. Para mí es un placer de poder introducir una persona que me conocí, una persona que me tiene una gran admiración, y que el Aue está en el motor, trae un proyecto sumamente importante para nuestro país. Me está introducido a mi invitado, Lizeth Malamer. Lizeth, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias. Para mi tu honor, para esta cuba, pero no me avisa, nos conoce otro hobby allá, y nos trae un chance para nos conversar con todo el pueblo de Aruba, también, tenga conversación junto con nosotros. Me puedo escuchar, voy allá en varias áreas de media, arriba lo que este proyecto de Hope Aruba. Y según me te escucha, cada presentación ha presentado un ángulo diferente. Sin embargo, el ángulo más importante está en el movimiento que Hope Aruba quiere incluir para Aruba. Para mí que nos dren, en este tema, sin embargo, Lizeth me quiere contar para compartir con cada uno de nuestros televidentes la quinta Lizeth Malamer. Yo soy una persona también de una familia prominente aquí en Aruba, pionero de turismo, una empresa sumamente exitosa del Caribe, ejemplar del Caribe, y con los hombres que nos permiten estar heredero para continuar con este proyecto aquí, para dar el proceso de crecimiento y de su vida, y algo a cambio a Lizeth Malamer. Y para toda la gente por comprender, está el cambio grande, en cualquier lugar en la vida de Lizeth, está el esfuerzo y el espíritu tras de lo que está Hope Aruba, ahora que nos va a comenzar a entrar en el tema. Pero según nos queremos conocer Lizeth, el cambio que va a conocer en el transcurso de mi vida, con la vida de Lizeth Malamer, está enteramente de una otra dirección. Sí, está correcto. Sí, está correcto, Rafael. Dimez, como una persona con una planta muy buena, con una tata empresarial, con una tremenda visión de una compañía, etc., seguramente me trata como una planta de un buen hogar, una planta de un hogar de amor, un hogar que tiene un principio de valor, un pariente de un hobby amoroso, pero a la vez, un hobby estricto. En la planta, en la América, en la estudia, y de una forma corta, es la trayectoria de mi vida. Cuando estudié en la América, en mi casa era una edad joven, Rafael, en mi casa con 20 años. Entonces, con 23 años, me iba a divorciar, desilusionar, y con el corazón quebrado. Nunca me iba a esperar, ni en otra casa para divorciar. Y la persona no era capaz de dar la experiencia. Esa fue una experiencia extremadamente dolorosa. Seguramente, como una mujer, yo era marcada. Después, yo vivía una vida, una vida de salimiento, de... ... ... ... ... ... Y ... ... ... de ocho años de cáncer. Entonces, no hay más con esta lucha que nada. Entonces, gracias a Dios que me da un grado de tratar con él. Pero eso es para mí para que se quede. Pone mi para que se quede en mi vida, que se quede importante en mi vida, que se quede lograr, etc. Pero si aún no hay cambio para mí, hay dos que se quede. No hay más en diferentes relaciones amorosas. Y cada viaje me toca en mi vida con el corazón quebrante. El último viaje definitivamente es algo que de mi fuerza no puede vencer más. Pero en mi vida, aunque con mi vida muy fuerte, en el final de mi vida, ahora nos llega al final de los meses, está el tiempo para Dios. Pero ahora nos tiene quebrante, nos tiene humildad para realizar con nosotros, no posamos en los meses. Y se está en el momento que me da un poco de vista, me alza mi vista. Entonces, una noche en mi casa, ya está en la noche, y me dice, es aquí. Si hay un Dios que viene de mi vida, muestra mi como está real. Y si muestra mi como está real, me lo sirvió el resto de mi vida. Entonces, me da un saco de guardele, ribacele. Y definitivamente, en la noche ya acaba todo un cambio de mi vida. Siguiente día, una amiga de mi, a venirse conmigo, contar mi evangelio, y invitarme a mi iglesia con ella. El resto, me da querer esta historia, me entregar mi vida a Jesucristo, me entregar mi vida completamente. Si, ahora aquí está 22 años pasado. Y me no hablo de nuevo. Mi bobo dice, cambio total radical. Me da una persona radical. Me da una persona, me enamorada de Dios. Me enamorada de su palabra. Me hay sabiduría de su palabra. Y la sabiduría es que comienza a guiar mi vida de una diferente dirección. Que me da aportar antes. Me da una persona, que me enfocara en mi mente, egoísta, que me da una persona diferente cosa. Y cosas de él, y características de él, de mi corazón, comienza a cambiar. Es más, trajando de una empresa, que me dice, wow, Lisette, es realmente. Es más, es más, es más, es más visible, es más real. Y durante tiempo, me acerca mi familia, me dice, me toma un tiempo, un sabiduría, me toma un tiempo, un sabiduría, y me toma un bachillerato de la teología, del ministerio práctico. Y me da una llamada para comenzar a la iglesia. Y para que hayanán, diferentes cosas a tomar lugar. Y me dice, tiene un rol de la vida. Y me da otra, como empresaria, como persona de la directiva y como accionista de la Palm, que me envolví en los negocios, pero a la vez también con enfoque espiritual, con enfoque para ayudar a otra gente a desarrollar y descubrir el propósito de la vida. En realidad, Rafael, esa es mi pañón más grande. Para mirar a otra gente, descubrir el propósito. Es razón para que no esté en la tierra. Toda la gente tiene un comienzo, y toda la gente tiene un día de fin. En realidad, el día de hoy nos da cuenta que conozco y conozco y conozco. Y me lo quiero para toda la gente, por la vista de la palabra de aquí, escuchar la palabra de aquí. Buen trabajo, siervo fiel, dentro del reino del Señor. Buen trabajo interesante, Eliseth, impresionante para mí, en verdad, como Dios toca a mi vida y el cambio que está aquí. a Teresa Cuneo. Sin embargo, ahora me trazebo en el cuadro Malmberg, me está escuchando, me está papiando, me está papiando, me está papiando, me está papiando a una persona que está estima en el país aquí, y está todo su esfuerzo, está mirando la corrección, mirando las cosas que están trabajando en la dirección equivocada y el deseo de ser, bien sea, participar de 13 BAC, en el camino correcto. Si usted quiere, déjenme un pensamiento aquí, y por la escucha de Job Arruba, y en verdad, el proyecto que vos estás instituyendo en el momento aquí, no está solamente un proyecto que quizás vos por a lo que de área religiosa, sino si es medicina. prácticamente trabaja en el lugar de lo que está el deseo de cada uno de nosotros aquí en el momento del programa, nos queda una matriz para el Atlántico, nos ha apartado de la responsabilidad que nos tiene como conciudadanos, para cosas buenas que vivan en nuestro país, nos ha apartado de nosotros y nos ha responsabilizado políticos, nos ha responsabilizado de la estructura en el gobierno, y aún, nosotros como pueblo, nos esperamos, ahora cuando nos evaluamos la parte emocional que nos sienta en política, nos esperamos de estar enteramente en la mano de la política. Pero eso no tiene tópico con el Euronso. El tópico con el Euronso está hasarsi en la ropa y el movimiento. con el ropa y el movimiento que se va a instituir y con el trabajo se está arrancando en otro. Y Lizeth me quiere para vos explica a nosotros, es verdad, con el trabajo de la nueva renovación en este movimiento aquí, con el guía, con la estafís, lo que es esta en sistema. En primer lugar, Rafael, me tengo visita que tú, Isaac, seguramente nace por mi convicción cristiana, mi convicción, Bobo Bisa, que no tengo que hacer una diferencia en el mundo durante nuestra vida. Esa es una convicción driving. Pero Isaac, no es tu movimiento religioso, es tu movimiento cívico. Es tu movimiento que está buscando que el ángel nace por dos cosas en mi corazón. Ella nace por de amor para mi país, ella nace por de frustración, de mirar continuamente nuestro potencial, Bobo mira, short cut, nuestro potencial no alcanzar plenamente. Precisamente porque es una cuba bisa, que durante 31 años de estado aparte, nos trata de un diferente partido político, un sistema democrático, que desafortunadamente no está la estructura correcta para nuestro presente, ni tampoco para irnos de nuestro futuro. Simplemente para sobre la estructura de su mes, tiene falencia. Para sobre ahora nos elegir un partido político que está bien en mando, que está bien en poder. El sistema no tiene sus checks and balances más. O que institucionalmente sirve para poder corregir, para controlar, para salvaguardar, para vigilar el sistema gubernamental, desafortunadamente durante el año, el último año, el país está quebrantando, quebrantando. Sé que no está un país democrático en el tiempo de elección, pero ahora la elección acaba, no está como si fuera la entrega, y ya viene la casa en el otro, y no está bien, y si el manejo no va bien, no está queja, no está frustra, no está culpa para cuatro años, y después no está bien, y va a la urna electoral, con esperanza, con el próximo partido, con la próxima constelación gubernamental, lo hace y cambia. Pero, como dice, es debilidad también estructura más. Y es debilidad, como dice, está causando también, que nos, a través de ahí, nos habéis, como si fuera retrocediendo por nuestra responsabilidad y nuestro poder cívico. Y sé que, si mismo, simplemente, que, como me está realizando, que la vida de un país, está tanto un privilegio, como una responsabilidad. Y me no puedo entregar mi poder sin más, no otro, entonces me dice, bueno, si es muy bueno, es muy bueno, o si es muy malo, es muy malo. Me dice, que era todo de nosotros, tengo que realizar, cuando hay un momento aquí, cuando nos está parado como país, y si nos sigamos en el mismo camino, esto va a estar, pero, un momento desastroso para nosotros. Porque Einstein avisa, no tiene esperanza de seguir haciendo el mismo curso, y tener un diferente resultado, de esperar a cambio. Y eso es lo que se llama, es esta locura, que nosotros también, no podemos seguir en el mismo sistema, en la misma forma de pensar, en el mismo entrenamiento de nuestro poder, y esperar a que el resultado sea un diferente. Pense, me dice, ¿qué me lo aportaste? A mí como persona, un grupo de personas, amigos, conocer, con toda la carga, y la misma preocupación, y la misma anhelo, para mirar, nuestra nación, verdaderamente cumplir con su pleno potencial. Pero Aruba tiene potencial. Aruba está un país, y Aruba está un país que siempre Bobo Biza está un front-runner en la área carribe. Seguramente, en el turismo, permite que nos tenga capacidad y potencial para desarrollar esa área en otra área. Desafortunadamente, a pesar que Bobo Biza nos entrara bruto como país por la creencia, en lo general, y per cápita contribución Bobo Biza, no per cápita, es bruto real, entrada a baja. Nos está mirando, que nos tiene un deber personal, nos tiene un deber nacional. Nos tiene un día, los rates más altos del mundo. Nos, para mí viajar, en un tiempo, Rafael, me escucha, de mucho, también, con la escuela, y también, con la escuela. Nos tiene más y más familias, por el motivo de divorcio, o circunstancias de vida, que me ayudan, de un lado, de un casa, también tiene un pariente, y nos tiene un reto, con problemas, con drogadicción, abuso de alcohol, abuso de sustancias. Todo es diferente. Bobo Biza, es fábrica de nos, social, de nos, está quebrado. A teoría, nos tiene un punto, en unos meses, nos puede ver a la Ibiza, pero es la responsabilidad del gobierno. Sí, de cierta forma, pero es la responsabilidad de nosotros. Pero si, en un momento, así, está afectando nosotros. Entonces, el cuadro, nos ha decidido, de venir junto, con un grupo chiquito. Entre, en la iglesia, hay profesionales, doctores, economistas, hay arquitectos, hay diferentes tipos de personas, pero también hay amas de casa, hay líderes de hogares, hay líderes de organizaciones, instituciones, etc. que vienen juntos, para un retiro de dos días. Y nos ha decidido, y tomar tiempo, fuera de nuestro trabajo individual, y tú, los chiquitos, para venir juntos, para por sueños, qué es lo que nos porta diferente, si nos decidimos, con nuestra, y tomar nuestra responsabilidad, cífico. En teoría, me gustaría, por la Ayanana, con Aruba, el movimiento, a Nase. Televidentes, buen programa, al caso, esta zona, como si fuera un partido político, o fue una persona, que va a estar parte, de un planche político, o fue una lista política, no te sé, realmente, va a estar un llamado, cívico, donde cada uno de nosotros, me está, en el caso, aquí está responsable, de parte, con los meses, de una de los meses. Nosotros vamos a estar tratando, en la próxima parte, lo que está, Hope Aruba, el movimiento, y en verdad, todo lo que, también sale, pues, del movimiento, aquí. Seguimos, ahora vamos a ver. Muy bien. Nosotros seguimos, pues, con el tema interesante, de Hope Aruba, el movimiento, y manera, con Lisset, Malenberg Aduna, y explica, mientras sigo, con su palabra, abran a papia, con profundidad, de no ser, para que, en verdad, nos tú, que es, una ruba, bueno, nos tú, que es, una ruba, va yendo, en la dirección, correcta. Nosotros vamos a estar, papiando, de movimiento, es, para mí, fruta, con el movimiento, aquí, está, instituí, pero, para mí, nos vaya, nos está, seguros, para lo que está, Swanson. El producto Swanson nos indivisa con un lanta obtenible en la botica aloe, la botica paradera, como también la botica Santa Ana. Mi papi ha dicho que está Swanson ActiJoint Plus, que no está aquí en la pantalla. Se ha quedado un producto realmente que ahora que voy a llegar al club, tinta comenzar por mes, pero ahora que voy a llegar a 60, entonces cada vez voy a llegar a un lanta, en el stúl, en la cama, en el auto, y así se siente dolor y que voy a llegar al mismo rato, entonces voy a venir al club. Nosotros tenemos que ir a cabo. El producto aquí, ActiJoint, también ayudado, que es dolor. Un día también ayudado, es contenido de omega-3 azeta, omega-3 de krill oil, este servicio para balancear la curva de una forma, que todo el dolor y todo el inflamación y lo voy a llevar a controlar. Para qué como tiene dolor, en la primera instancia, está sobre la fuente de omega-6, que está presente en lo que está, todo lo que está, galinha, huevo, lo que está nuts, cereal, harina, si vos comés pan, también, la mayoría de azeta en el vegetal, está una fuente de omega-6. Y está 13 de un desbalance de mi cuerpo, donde con omega-3 me está arriba en una escala de uno para uno. Swanson ActiJoint Plus, en dos semanas de tiempo, usando por lo menos dos D-Gel Caps aquí para el día, está ahí controlando todo el dolor aquí y por qué era para el pasado. Busca vos, Swanson ActiJoint Plus, botica en la aloe, paradera y Santa Ana. Nosotros seguimos, pues, con el tema interesante y nosotras va a ir más ahora. De manera más, a Rupa Arruba está un movimiento, no está simplemente una extensión de una organización religiosa, no. Está realmente un movimiento, cualquier inclusión de área industrial, de área comercial. Nosotros indivisamos comercio-industria aquí en Arruba, a parar, van de caminar y mirar cosas en su suerte y realmente está sin de lo que está solamente en la labor y en la tarea. Me requiere el movimiento, a Rupa Arruba, más de la trabajación llamada, en la toda área importante aquí de la sociedad, para así que nos, dos de nuestras mismas fuerzas, con este cambio, lo que Lizeth Malmberg te va a explicar a nosotros. Nosotros estamos más ahora, para lo que está en insert número 4, un documentario con un joven, James Ocália, con, me tengo que ir a Lizeth, por introducir. Seguramente, James está un ingeniero mecánico, un joven rubiano, con estudia en Holanda, y ahora que recientemente, un año y medio pasado, él ha venido a Rupa, con su familia, con el pañón, para hacer un proyecto de agricultura. Nosotros tenemos una buena oportunidad, de conocer James, y ahora nos está desarrollando el proyecto aquí. Nosotros tenemos siete personas perfectas, para estar en managing director, de Goshen Sustainable Development, que es parte de la publicidad, y parte empresarial, que va a sostener la esperanza nueva, como iniciativa. Nosotros vamos a hacer una buena hora, para lo que está, es parte de un documentario, que nos vamos a preparar para Bosnán, y Bosnán va a deleitar, que es un bonito proyecto aquí. y suscríbete. Buenas noches, en la casa de Veranza Novo, aquí en la Alta Vista 52. La Sagrada es el centro de rehabilitación, donde habrá mi querido, mi sabo su Buenas noches, donde vivimos cualquier casa junto conmigo, cualquier propiedad. Camina nuestra ICB y estudiantes no están rehabilitando drogas y alcohol. La Sagrada es el centro de la Iglesia de Veranza Novo, aquí en la Iglesia de 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 la Iglesia. La Sagrada es el principal de la Iglesia de la Iglesia que leATHAN y la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Diendo algo extra en diferente consigo ocupa. A pesar de plantamiento, solo tenemos otro programa. Un programa necesita para traer muebles de pellets o otro tipo de muebles en otro tipo de cosas. Antes de ser un lugar aquí, aquí tenemos un workshop aquí. También los estudiantes tienen diferentes herramientas. Los estudiantes tienen diferentes herramientas para traer muebles de pellets o otros materiales. Aquí tenemos el primer dormitorio de estudiantes en la Casa Esperanza Nueva. El dormitorio aquí tiene un lugar para 12 personas en Hombar. En principio, nosotros tenemos que ir a dormir. Después de seis horas de mañana, el programa comienza con oraciones y diferentes actividades, en la tarde. Ahora tenemos que ir a dormir. Ahora tenemos que ir a dormir. Ahora tenemos que ir a dormir. Durante el periodo también, durante el día, el dormitorio en la noche será. Para mi invitamos a venir aquí. Un día en la noche de un dormitorio. Un día en la noche. Un día en la noche de un dormitorio. Un día en la Casa Esperanza Nueva. Un día en la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.